A ver una fiesta y el amor, la boca sacudí A discutir con la noche muestra yo, las otras pasas para mí Y a mi siente yo, marido de ser rotin Y a mi siente yo, no lo sé mi, no lo sé mi, no lo sé Y a mi siente yo, no lo sé, no lo sé Y a mi siente yo, no lo sé, no lo sé A mi siente yo, no lo sé